A reír, gozar, pasarlo bien, aquí están los reyes del humor A reír, gozar, pasarlo bien, aquí están los reyes del humor Lo que te saca siempre es una carcajada, ya sea de tarde, por la noche o la mañana Los personajes que nunca pasan de moda, somos de ayer, de mañana y de ahora Para los niños, para los jóvenes y los adultos, y nuestro chiste te lo hacemos sin insultos Es porque nunca lo hacemos con plebería, es solamente porque la gente se ría A reír, gozar, pasarlo bien, aquí están los reyes del humor Somos los monstruos, somos los reyes, los comediantes que hacen reír Sigan disfrutando de la mejor programación que le brinda siempre Colorvisión Mientras tanto, estamos preparando lo que viene para el domingo ¡Atención! ¡Póngase en esto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esto, hermano! Una trabajadora, bueno, ya, vamos a esto, vamos a esto Explícame, Megan Explícame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde tú me has traído? Ya yo veo que es verdad que no importa que uno sea nieto de reina, hijo de princesa Las mujeres son las que gobiernan a uno donde quiera ¿Usted fue que me metió a esta baño aquí? ¿Qué es esto? Explícame esto, ¿qué es? ¿Esto? Tanto que le dije que quería el baño azul ¿Para qué tú no trabajas y estudias? Para progresar y yo nací progresado Dije que yo parezco un saco de manía amarrada por el medio ¿Eh? Yo, dime ¿Yo parezco un saco de manía amarrada por el medio? Parece un saco de manía amarrada por el medio ¿Cama vieja? ¡Lleve la vieja! ¡Lleve la vieja! ¡Lleve la vieja! ¡Tú, tú, tú puedes trabajar porque tú no eres una mujer empoderada! ¿Mujer empoderada? Es lo que dijo José Lalu, paga la cuesta ¡Lleve la vieja! ¡Lleve la vieja! ¡Lleve la vieja!